Hola mundistas, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy voy a estar haciendo el book haul de abril, que es el más grande en mi canal hasta el momento. Son unos 24 libros, por lo que no quiero que se haga muy largo, así que voy a tratar de hacerlo rápido y dinámico. Espero que lo disfruten muchísimo, porque vamos a empezar. Por parte de Penguin Random House, tengo la historia de Julián de R.J. Palacio, que es como un anexo a la elección de Agust, que nos cuenta el punto de vista de Julián, no solamente de lo que pasa en ese libro, sino de lo que pasa después, o sea, durante el verano. Es una historia muy bonita, pero les voy a hablar más en el wrap-up. También tengo Todas las Hadas del Reino por Laura Gallego García, que es un libro que quería leer un montón, porque amo a Laura Gallego, muchos ya lo sabrán. Todavía no lo leí, pero tengo muchas ganas de hacerlo. Y por lo que tengo entendido, la protagonista es una damadrina, pero no sé mucho más sobre la historia, hay mucha gente a la que le encantó. Otras que lo odiaron, ya veremos qué me parece a mí. Y por último tengo El Caballero de los Siete Reinos por George R.R. Martin, que es como la precuela de Canción de Hielo y Fuego, pero cuenta hechos que pasaron hace un siglo atrás de la saga original, así que no sé si es tan relevante, pero es genial, los voy a hablar más en el wrap-up. Pero para los que no saben, es la recopilación de tres historias cortas que había escrito el autor y que se iban publicando por separado, y la editorial decidió juntarlas todas en este libro, que me encanta, porque es exactamente igual a los de Canción de Hielo y Fuego, así que los puedo poner todos juntos y quedan muy bonitos. Por parte de Océano tengo La Oscura Verdad de Mara Dyer por Michelle Hodkin, que es mi lectura actual, seguramente ya lo voy a terminar cuando suba este video, pero todavía no estoy muy segura de qué se trata, porque no estoy segura de si es más misterio o más romance, todavía estoy en la duda, ya les voy a hablar más cuando lo termine de leer, pero en general tenía muchas ganas de leerlo, y si lo leyeron, díganme qué les pareció en los comentarios. También tengo El Único e Incomparable Irán de Katherine Applegate, que es un libro infantil, pero no saben las ganas que tenía de leerlo, es sobre un gorila que vive en una jaula, en un circo, pero es algo extraño, es una historia preciosa, y les voy a hablar más en el wrap-up, pero si pueden leerlo, es hermoso. Y por último tengo Casi Genial de Benedict Wells, que cuando leí la sinopsis me llamó bastante la atención, por lo que pude ver, trata de que el protagonista se siente muy fracasado, y que nunca conoce a su padre, su madre no es la mejor madre del mundo, pero descubre la historia tras su concepción y le llama mucho la atención, así que con sus dos mejores amigos emprende un viaje en busca de sus orígenes, y no sé, me pareció que podía estar bueno, y cuando lo lea les voy a traer la reseña. Ahora bien, por ediciones B tengo Cómo enamorarte por Cecelia Ager, que si le soy sincera lo pedí solo porque amé donde termina el arco iris, y tenía ganas de leer algo más de la autora, y por lo que pude leer en la contratapa, se ve muy bueno, que los dos protagonistas que son Christine y Adam, ella lo conoce a él cuando él está amenazando con tirarse de un puente, porque dice que la vida no vale la pena, y no sé qué, y ella hace un trato con él que si se baja del puente, ella le va a demostrar, antes de su cumpleaños, para el que falta muy poco, que sí vale la pena vivir, y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, y ya veremos qué me parece. También tengo Breve Encyclopedia de Juego de Tronos por Martin Holden, que es como una recopilación de datos, curiosidades, te cuentan un poco la historia para refrescarte la memoria y ese tipo de cosas, no aporta muchos datos nuevos, pero si se olvidaron de algunos detalles generales de la historia de Game of Thrones o Canción de Juego y Fuego, está muy bueno como por una ayuda a memoria, yo después les voy a hablar más en el wrap-up, pero en general sí, si son súper fanáticos, y ya se empiezan a olvidar un poco los datos, porque leyeron los libros hace mucho tiempo, les puede llegar a servir bastante. Y por último tengo Silver de Kirsten Gere, que es la nueva historia de la autora de Ruby, Zafiro y Esmeralda, una trilogía que me gustó muchísimo, y tenía ganas de leer algo más sobre ella, este libro trata sobre una chica que puede meterse en sus propios sueños, o sea, está consciente durante sus sueños y puede meterse en los sueños de los demás, y hay como una trama bastante oscura que la rodea, les voy a hablar más en el wrap-up, porque ya lo leí, pero acá no les quiero decir nada. Por parte de B&R Editoras, tengo Blackbird de Anna Carey, que es la autora de la trilogía Eve, que no la leí, así que este es el primer libro que leo de la autora, lo que más me llamó la atención es que está escrito en segunda persona, y trata sobre una chica que se despierta en el medio de una vía de un tren, sin saber quién es, sin saber cómo llevo ahí, con una mochila, una lista y algunas cosas raras, así que se veía muy interesante, ya lo leí, les voy a hablar más de lo que me pareció en el wrap-up, o pueden ir a mi blog, que está el link en la cajita de la descripción, y leer la reseña, es lo mismo, pero en general es así como un medio thriller, mezclado con romance, obviamente, y que capaz que les gusta, capaz que no, ya les voy a hablar más en el wrap-up. Ahora bien, por parte de Planeta, tengo bastantes libros, y el primero es El Hogar Miss Pererim para niños peculiares de Ransom Riggs, que tenía muchísimas ganas de leerlo, y es la lectura del mes del Between Books Club, así que pueden ir a chusmearlo, les voy a dejar los links en la cajita de la descripción, y pueden sumarse a la lectura conjunta de este libro con nosotras, que vamos a estar haciendo un hangout a fin de mes, discutiendo del libro, en el que se pueden sumar, y todo eso, toda la información en la cajita de la descripción, tenía muchas ganas de leerlo, ya sé que no es de miedo, es como de suspenso, y tiene unas imágenes súper copadas adentro, así que tengo muchas ganas de leerlo. Luego tengo Witches, Lazos de Magia por Tiffany Caligaris, que es la autora de Lesat, que muchos conocen esa trilogía, tengo muchas ganas de leerlo, porque la mayoría coincide en que se nota el crecimiento de la autora en este libro, y lo que más me llama la atención es que a pesar de ser de brujas, no trata sobre una escuela de magia, o sea, es diferente, trata sobre más que nada las brujas de Salem, así que tengo muchas ganas de leerlo, y ya les voy a estar contando más cuando lo lea. Por Planeta también tengo el primer libro de Magisterium, La Prueba de Hierro por Holly Black y Cassandra Clare, tenía muchas ganas de leer algo más de Cassandra Clare que no fuera Cazadores de Sombras, y ya lo hice, y no me decepcionó para nada, lo amé, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero a mí me encantó, es sobre una escuela de magia, por lo que mucha gente lo compara con Harry Potter, para mí nada que ver, pero bueno, y el protagonista tiene que pasar una prueba para entrar, y está muy bueno, a mí me encantó. También tengo Persona Normal por Benito Taibo, todavía no lo leí, pero en cualquier momento lo voy a hacer, porque falta poco para que venga Benito acá a la Argentina, y quiero que me lo firme, y quiero leerlo, y todo el mundo coincide en que es espectacular, así que sí, lo mejor de todo es que no, no tuve ningún spoiler sobre este libro, no tengo ni idea de qué se trata, no sé lo que me voy a encontrar cuando lo lea, pero ya tengo ganas de hacerlo. Nuevo Planeta me mandó una trilogía de Yapa, que es Gothic Doll por Lorena Amke, y estos libros son Gothic Doll en Brazos de Mael, Gothic Doll el Regreso de Masha, y Gothic Doll la Última Elegía. Sinceramente me decepcioné un poco cuando supe que no se trataban sobre una muñeca maldita, y vi que era de vampiros, pero bueno, tenía ganas de darle otra oportunidad a los vampiros, y por lo que vi en Goodreads, tiene críticas muy buenas esta trilogía, y tengo muchas ganas de leerla, y ya veremos qué onda. Y la última colaboración de abril fue Destroza este diario en cualquier sitio por K.O. Smith, que no me lo hubiera comprado sinceramente, porque no soy muy creativa, pero ya que me lo mandaron iba a ver qué onda, y la verdad es que no le hice nada, pero ya está medio baqueteado, porque lo estuvimos paseando como perros por la feria del libro, que era una de las consignas. Y fue muy raro, porque toda la gente nos quedaba mirando como si estuviéramos locas, y una mujer que iba caminando atrás mío, lo pisó y me miró y me dijo, ¿Era para esto, no? Y yo estaba como, sí, y lo pisó, y me lo dobló un poco, pero bueno, era para eso, se le destroza este diario, y sí. Para ir cerrando con el haul, les voy a mostrar los libros que compré por mi cuenta, que son seis en total, y unos son una saga que me moría por tener, algunos ya saben cuál es porque lo dije por Twitter, y otros no, pero estoy muy contenta, y es Los Héroes del Olimpo por Rick Rayordan, los cinco libros son hermosos, y se los voy a mostrar uno por uno, por si no los conocen o los quieren ver. El Héroe Perdido, El Hijo de Neptuno, La Marca de Atenea, La Casa de Hades, y La Sangre del Olimpo. Estos cinco libros que son preciosos, todavía tengo que leer el último de Percy Jackson, pero apenas lo hago, me voy a poner con esta saga, porque todo el mundo me dijo que es mucho mejor, y tengo muchísimas ganas de leerlo, porque son preciosos. Y el último libro, pero no el menos importante, es el único que compré en abril, en la feria del libro, y es Anna and the French Kiss, por Stephanie Perkins, que todo el mundo me estaba diciendo que les encantó esta trilogía, y yo quería empezarla, así que me lo compré. No es el único libro que compré en la feria del libro, porque en mayo compré como 10, pero este es el único que compré en abril, y por eso está en este book haul. Y esos fueron todos los libros que conseguí en abril, si leyeron alguno me lo dicen en los comentarios, espero que les haya gustado el video, y si es así no olviden darle like, no olviden comentarme, si no lo hicieron suscribirse, yo me llamo Carla, todas mis redes sociales están en la cajita de la descripción, pueden seguirme, tengo de todo prácticamente, así que eso, un beso muy muy grande, mundistas, y nos vemos en el próximo video, el próximo viernes, si hay suerte. Chao. Estos son todos los libros que conseguí este mes, me está pesando muchísimo. Ah, ah.